Bueno, pues los apronto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y sobre todo con la sensación de que la vida me dio una segunda oportunidad. Nunca pensé que después de Londres podría tener la oportunidad de estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos y bueno, pues en Londres quedé cuarta y esta es mi última oportunidad para conseguir mi sueño que es una medalla olímpica. Volvió para saltar al cielo y lo consiguió. Ruth Beite ha conquistado la medalla de oro en Río tras hacer el mejor salto de la final, 1,97 metros. Era lo único que le faltaba a la Cantabra para poner el broche a una carrera que acumula ya más de una decena de medallas internacionales. A sus 37 años ha vuelto a hacer historia, siempre será la primera atleta española en haber conseguido un oro olímpico. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, la felicitó por ese hito y señaló que con este oro Ruth Beite entra en la página de los relatos más brillantes del deporte español. En esta penúltima jornada de competiciones en Río, Cardenal también laureó la participación del palista Saúl Cravioto y de la selección femenina de baloncesto que también ha hecho historia en estos Juegos al conseguir la primera medalla olímpica para este deporte en categoría femenina. Las chicas de Lucas Mondelo se alzaron con la plata en la final que disputaron contra la favorita Estados Unidos. Hoy será la selección absoluta la que intente conquistar el bronce y subirse al podio olímpico por tercera vez consecutiva. El otro protagonista de la penúltima jornada de competiciones en Río ha sido Saúl Cravioto. Volvió a subirse al podio tras conquistar la medalla de bronce del K1-200. Es el segundo metal en estos Juegos para el palista español y el cuarto de su carrera. A esas cuatro medallas se sumó el diploma del K4 masculino. Javier Hernández, Óscar Carrera, Rodrigo Germade e Íñigo Peña terminaron quintos en la final de la disciplina. Carolina Rodríguez logró hacer su sueño realidad. Finalizó la competición de gimnasia rítmica individual en la octava posición y se alzó con su primer diploma olímpico. El broche para una carrera que la convirtió en la gimnasta que más veces ha sido campeona de España. Los Juegos de Río terminan hoy con la final de equipos de gimnasia rítmica. El conjunto español formado por Alejandra Quereda, Sandra Aguilar, Lourdes Moedano, Elena López y Artemiga Bezou lucharán hoy por la medalla de oro tras conseguir la puntuación más alta en la clasificación. Han pasado primeras a la final con 35.749 puntos por delante de Rusia, la principal favorita.